El día de ayer estuvimos reunidos con la gobernadora, el vicegobernador, el Ministro de Economía, el Ministro de la Producción, la Secretaria de Comercio y la Directora de la CIP. Estuvimos hablando por el proyecto de nuevo código fiscal y las modificaciones a las alicuotas que se habían presentado, donde nosotros habíamos planteado, junto con la Federación Económica de Santa Cruz, nuestro rechazo al proyecto. Básicamente porque, como lo hemos planteado públicamente, nosotros creemos en que antes de tomar medidas de esa naturaleza es necesario interiorizarse sobre cuál es la realidad de cada sector. Nosotros veníamos hace bastante tiempo alertando sobre la crítica situación que tiene el sector y una carga tributaria, como se planteaba en ese proyecto, que incrementaba en un 70% el valor de los ingresos brutos para la actividad, hacían prácticamente inviable el sostenimiento de la actividad. Y bueno, por eso lo hemos planteado. Afortunadamente el gobierno lo ha recibido bien, realmente nos pidió las disculpas del caso por no haber sido convocados, las cuales obviamente hemos aceptado y nos hemos comprometido a trabajar para poder sacar este proyecto adelante. Y bueno, quedamos comprometidos en tener una reunión técnica de trabajo para evaluar la situación real del sector y si realmente en la evaluación final del proyecto que se va a hacer, se va a incluir o no a nuestra actividad dentro de las mejoras del proyecto. Pablo, seguramente a esto se suma lo que tiene que ver con el tarifazo de gas, lo que viene también siendo con los impuestos municipales, un combo que de alguna manera va en detrimento de lo que es este sector. Sí, nosotros venimos ya desde fines del año pasado cuando empezó el tema de los impuestos municipales, que también hemos tenido numerosas reuniones con el municipio para tratar de hacerle entender algunas cosas que tenían que ver con algunos desequilibrios y algunas formas diferentes de visualizar la actividad productiva contra la improductiva. Afortunadamente en eso hemos podido dialogar convenientemente y hemos llegado a algunos acuerdos, con lo cual, digamos, si bien el impacto fue importante, no lo fue tanto como estaba planteado originalmente. Luego se sumó el tema del gas, que también planteamos la necesidad de hablar con el Ministerio de Energía y con el Ministerio de Turismo de la Nación. Lamentablemente no hemos sido escuchados y hemos decidido ir por la vía judicial. De hecho, hemos logrado el amparo para el sector en forma rápida, fuimos el primer sector que reaccionó ante esta situación. Y también estamos a esta altura presentando propuestas de alternativa para tratar de lograr una solución de fondo de este problema, porque los amparos son provisorios y de alguna manera hay que arreglarlo. Y bueno, estamos tratando de ver un tratamiento diferencial para la región y para la actividad que es altamente demandante de este insumo, no solo en invierno, como cree el Gobierno Nacional, sino durante todo el año, dado que la gente que viene a la Patagonia en verano no está acostumbrada a nuestro clima y pretende, y así debe ser, que su alojamiento esté un poco más aclimatado que lo que normalmente nosotros lo usamos. Y en la gastronomía, siempre lo digo, suena casi irónico, pero es el mismo gas el que se usa en verano o en invierno para hacer un bife o calentar unos fideos, con lo cual no hay ninguna diferencia. Y este aumento desmedido o el planteo de diferimiento de pago que se hacía, que estaba planteando el Gobierno, era totalmente inviable y afectaban notablemente las cuentas del sector. Por eso, bueno, dentro de todo este combo, venimos trabajando, tratando de lograr la subsistencia del sector. El sector viene tratando de ser competitivo hace mucho tiempo, resignando mucha rentabilidad a costa de seguir manteniendo puestos de trabajo, los salarios de nuestros trabajadores, y bueno, hemos hecho un esfuerzo grande para que Santa Cruz siga siendo competitivo. El sector, como te decía, viene con una crisis que no es de ahora, sobre todo acá en la ciudad de Río Gallegos, por la parálisis que hay en la ciudad desde hace mucho tiempo y el nivel de conflictividad que tiene. Esta temporada de verano prácticamente no existió, con el nivel de conflictividad que hubo, y lo que sí estamos planteando es que la reducción es casi del 30% de lo que tiene que ver con la actividad hotelera, con relación al año pasado, que ya había tenido un 15% de disminución, y en la gastronomía, en los últimos 5 meses se derrumbó casi un 45%. También le hemos planteado al Gobierno que una forma de recaudar más es tratar de controlar un poco la informalidad que hay en nuestro sector, que es mucha, y de esa forma, sin generar grandes perjuicios, y controlando lo que debe controlar, tanto desde la fase municipal como provincial, si se armoniza y se articula para poder trabajar y controlar en lo que hoy debería tributar y no está tributando, la recaudación sería mucho mejor y no haría falta impactar sobre el sector.